el fin de semana. Bienvenido Ramón, gracias por estar con nosotros una vez más. Y sabemos que has sido laureado en varias ocasiones, en el mes de diciembre del año anterior, estuviste por acá y nos mostrabas algunos de los premios que había merecido tu obra, pero quisiera que me hablaras de esta exposición que sabemos también que se planificó de antemano y que coincidentemente pues llegó este sábado 13 de agosto para Beneplácito del Público Bayamá. ¿De qué se trata la obra? Vamos a hablar entonces de la exposición, en qué lugar será, pero sobre todo de la obra en sí, la inspiración. Bueno, muchas gracias por la gentileza de la invitación. Primero, antes de todo, mis condolencias a todas las familias, a todos estos amigos que de una forma u otra tuvieron estas pérdidas en Matanzas por el siniestro, por este infierno que se ha vivido. Y entonces yo sé que hay un gran dolor profundo, no solamente en esa familia, sino en todos los cubanos, en todas las personas que de una forma u otra tenemos esa sensibilidad por lo ocurrido. Entonces mis condolencias es que, bueno, están en un lugar bueno, están con Dios y todo está bien. Todo va a fluir, todo está bien. Así es. Entonces, bueno, volviendo ahora al tema de lo que me estabas preguntando sobre la exposición. La exposición se llama Un Mundo Mejor. Es decir, yo cuando vine en diciembre del año pasado aquí, yo hice, es decir, comenté sobre la exposición que se iba a hacer para este año. Entonces se hizo una programación que cayó en agosto, pero bueno, es como cuando te dice, el segundo sábado de agosto, que se yo, ¿no? Se ha dejado una programación porque hay cosas que se dilatan, se contraen en cuanto a las programaciones y a veces no salen como a veces no las planifican. Entonces, bueno, coincidentemente cayó el 13 de agosto, que bueno, ¿no? Porque es una fecha simbólica, es decir, es el cumpleaños del compañero Fidel y todo este tipo de circunstancias que acarrean también todo lo que lleva la fecha, ¿no? Es decir, hay movimientos artísticos, hay movimientos entonces para beneplácitos, pues qué bueno que ocurrió en esta fecha, ¿no? Entonces, mi trabajo consiste más bien en un pensamiento crítico con respecto a algunas circunstancias en las que estamos viviendo nosotros como cubanos, como familia, como hijos, como amigos. Es decir, es mi punto de vista, mi criterio, que utilizando el arte como una herramienta llevo a la galería porque, bueno, primero me identifico con lo que estoy haciendo y siempre va a haber muchas personas que considero, por mi experiencia en otras exposiciones, que también van a coincidir en el criterio, ¿no? Porque ahí es el sentir nuestro colectivo, de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestra comunidad. Entonces, yo simplemente, como un cubano más, llevo esta propuesta a la galería para, bueno, poner en consideración a todo el público, hacer un medio reflexivo, más que... La palabra crítico es un poco complejo, ¿no? Es más bien un medio reflexivo. Hay imágenes en pantalla ahí, digamos, y de algunas de las obras de la exposición. Sí, de algunas de las obras de la exposición. Entonces, es decir, uso símbolos, en ocasiones el ser humano, en otras ocasiones voy a... Utilizo el movimiento expresionista para tener un poco más de énfasis en el gesto, ¿no? Porque a veces la impronta, la necesidad, la velocidad con que uno lleva la vida no me deja a veces delicada en mucho tiempo a un dibujo, sino que voy más a ese gesto, ¿no? Y entonces van fluyendo las cosas, van fluyendo y considero que me ha dado resultado, porque me siento identificado con lo que estoy haciendo, ¿no? Los que conocen mi trabajo anteriormente se percatarán que era un poco más hedonista, más... Buscando más la belleza, ¿no? A veces el romanticismo y muchas cosas. En esta... Ese yo le llamo un periodo de pensamiento mágico, ¿no? Y el placer también, bueno, el hedonismo viene mucho de eso, los placeres. El hedonismo viene con el placer, ¿no? Exactamente, yo le llamo, bueno, le llamé a esa parte como un pensamiento mágico, ¿no? Es decir, es esa parte donde fluye ese romanticismo, el disfrute, que se yo. En esta también lo disfruto, pero fui más a ese pensamiento, como dije anteriormente, un poco más crítico. Es decir, fue una explosión que necesitaba descargar sobre las telas, ¿no? Sí. Entonces, porque estamos viviendo tiempos muy complejos para todos, ¿me entiendes? Entonces, hay veces que hay que decir las veces las cosas por su nombre, decir los errores que cometimos para no volver a caer en ellos, ¿entiendes? Para que hay decisiones que se toman que no son las correctas, influyen en masas de personas. Entonces, hay que pensar de que sin cambiar de sistema, sin buscar otros horizontes, otros paradigmas, en cuanto hay que también, hay que reevaluar muchas cosas que de una forma u otra se están dejando caer o que se dan prioridad a otras cosas. Y entonces, hay un fenómeno familiar que sigue fluctuando con las necesidades espirituales que son las que van cayendo. Es decir, empiezas a tener cierta... ya no ves las cosas con el mismo color que lo veías antes. Es decir, entonces, por eso inclusive la paleta que utilizo en este tipo de trabajo va más a los blancos, a los grises, a los oscuros, porque es así como me siento en muchas ocasiones, ¿entiendes? Es decir, no es esa paleta otoñal o más primaveral, como se puede decir. Sí, que transmite más alegría. Sí, no, estoy más porque realmente soy yo el que estoy ahí en este tipo, en este trabajo. Entonces, bueno, yo lo que invito a mis compatriotas, a mis amigos, a compartir es un medio, le digo, de reflexión, de tener un momento para nosotros que el arte se imponga, más allá de cualquier teoría política o algo que alguien quiera ver, y que se imponga el arte ante todo, que es lo que debe vencer el arte. La fecha rápido y la hora. Es en el Centro de Artes, que queda en el paseo frente al Piano Bar, mañana sábado 13 de agosto, 8 y 30 pm, están invitados todos, y que Dios los bendiga a todos. Bueno, muchísimas gracias a Ramón por esta mirada, así estaremos disfrutando entonces de esta exposición, mañana, repito, frente al Piano Bar, ahí en la Galería de Artes de Bayamo, a las 8 y 30 de la noche. Muy bien, muchas gracias por todo. Gracias a ti, y bueno, el tiempo se nos va a terminar.